El altiflano se hace presente este día para poder disfrutar de la música, de la agrupación, los tatas que hoy nos acompañan junto a los caporales de siempre, pitones y legendarios. ¡Adelante! Música Música Este ritmo sin igual, nos rendimos a tus pies, unidos con el corazón, escuchen nuestro cantar, bailando este caporán. Caporales de siempre, de corazones valientes, cantando amigos y hermanos, para bailar caporán. Caporales de siempre, que suenen los cascabeles, pitones y legendarios, por siempre caporán. Música Música Llevo un sombrero de caporal, tu nombre perdurará, en el tiempo y en la razón, bailo para mi tiempo, este ritmo sin igual. Nos rendimos a los caporal, nos rendimos a tus pies, unidos con el corazón, escuchen nuestro cantar, bailando este caporán. Caporales de siempre, de corazones valientes, cantando amigos, para bailar caporán. Caporales de siempre, las morales de siempre, que suenen los cascabeles, pitones y legendarios, por siempre caporán. Caporales de siempre, de corazones valientes, cantando amigos y hermanos, para bailar caporán. Caporales de siempre, caporales de siempre, que suenen los cascabeles, pitones y legendarios, por siempre caporán. Por siempre caporán, por siempre caporán. Por siempre caporán.